Parlo ni ganas, tampoco. Está bien. ¿Lily? Saluda. ¡Papá! Sí, ya sé que crees que el señor Quejón es... ¡Papá! ¡Papá! Espera, ¿yo? Ya no entiendo qué está pasando. ¡Papá! ¡Papá! Cariño, ya entiendo lo que pasó. El señor Quejón estuvo usando tu suéter favorito. Es por eso que Lily lo estaba llamando papá. ¡Oh, santo cielo! ¡Tienes toda la razón! ¡Qué alivio! ¡Escuchó eso, señor Quejón! ¡Y ya sabe que soy su mamá! ¡No es maravilloso! ¡Ah, sí! ¿Tienen pimienta molida? Lily no le teme a nada. Soñé que era el elegido. Ni a los monstruos... ...ni al peligro. Soy lo máximo, ¿entendido? Aunque tal vez un poco a su mamá. No puedes salir a jugar hasta que hayas lavado y doblado toda esta ropa. ¿Capiche? Oli y los monstruos. ¿Eso cuenta como suspiro? Nuevos episodios. Próximo sábado, siete y media de la tarde. ¡Nos vamos de aquí a rodar! ¡No te llevarás a... ¡Una celebridad! ¡Una escuela! ¡Y un día lleno de épicas bromas! ¡El suplente! ¿Quién podría dudar de un maestro? El programa de cámaras ocultas más divertido de todos... ...donde tus artistas favoritos tienen increíbles transformaciones... ...y sorprenden a toda una clase de inocentes estudiantes. ¡No te lo pierdas! ¡El suplente! ¿Quién podría dudar de un maestro? ¡Hoy, cuatro de la tarde!